Y bien, como sabemos perfectamente, hay una integración creciente con el Brasil, no solamente a partir de la interoceánica sur, es decir, de la IRSA sur, que está creando nuevas posibilidades, sino de las importantísimas inversiones brasileras en el Perú. El comercio entre los dos países está creciendo, aun cuando hay dificultades para ingresar a Brasil en una serie de rubros, porque es un país muy proteccionista, esa es la verdad. Estamos con Antonio Castillo, que es consejero comercial del Perú en Brasil, precisamente para hablar de todos estos temas. Antonio, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo sé de paso, viene la Presidenta del Brasil el fin de mayo, creo. Viene ahora una misión brasilera de 40 empresas, ¿no?, para una rueda de negocios. Sí, sí, rueda de negocios. Básicamente son exportadores brasileros que vienen al Perú, pero han estado presentes este fin de semana en la Perú Moda aproximadamente 125 empresas brasileras importadoras del sector textil y confecciones. Grandes marcas brasileras que ya están trabajando con el Pima peruano y estamos introduciendo también al Paca, ¿no? Lo interesante del Brasil es que Brasil es una potencia también en textiles y confecciones, pero el Perú ha logrado un nicho de mercado muy interesante y hemos crecido entre el año 2007 y el 2011 aproximadamente 6 veces. Hemos llegado a los 100 millones, de lo que exportamos 12 millones hemos crecido 100. En confecciones. En confecciones. Hemos pasado a ser iguales que China en lo que es la exportación de polos de algodón. Pero Perú con un nicho que no compite con los brasileros, sino que se complementa, porque en realidad el tejido peruano no lo tienen los brasileros y solamente estamos exportando y participando del 2% del mercado de confecciones. Llegar al 5% de nuestra meta en los próximos 4 años, ¿no? Que significaría crecer y ser... ¿Y qué confecciones exportamos a Brasil? Exportamos básicamente Pimas de algodón, todos los polos camiseros, y estamos con las grandes marcas, ¿no? Las grandes marcas brasileras están adaptándose al Perú en la calidad. Es decir, estamos produciendo marcas brasileras. Estamos produciendo para las grandes marcas, ¿no? Ya. Y la calidad que Perú tiene para exportar a Europa y a los Estados Unidos ha servido como base, digamos, para la competitividad peruana. Ahora, el Pima, y eso es algo que yo no entiendo bien, porque el algodón Pima viene disminuyendo su área hace años, y sigue todos los años disminuyendo y está a punto de desaparecer, y sin embargo, se supone que la gente... Ya es el Pima norteamericano, seguramente que exportamos, ¿no? Bueno, cuando estamos en el viceministerio de Industria, se creó el Instituto Peruana de Algodón, que da por los propios testileros para hacer crecer nuestra área. Pero no sirvió para nada eso, ¿no? Y, bueno, los privados se han logrado nuevas semillas y han trabajado, los privados, y han crecido, veo que hay un gran desarrollo. El Perú tiene un gran nicho de mercado en el Pima. Es un algodón extra largo, no lo tiene el mundo, es nuestra capacidad de competitividad. Yo creo que el Perú tiene que esforzarse en mantenerse, porque los mercados ahora, Estados Unidos ha venido reduciendo su participación en lo que es exportaciones de... importaciones de confecciones. Y hay mercados que todavía tienen capacidad de crecimiento, como es el caso de Brasil, con una demanda creciente, 40 millones de nuevos consumidores han sentado a la clase media. Claro. Brasil está creciendo en sus ciudades. Entonces, estos importadores que hemos traído, si bien son de Sao Paulo principalmente, pero ya podemos tomar a algunas ciudades del sur. Yo creo que el Perú tiene mucho potencial en ese desarrollo. Ahora, hay una serie de temas en los que no podemos, por ejemplo, aprovechar la carretera interoceánica sur por las dificultades, las barreras fitosanitarias y otro tipo de barreras que ponen, no solamente el Brasil y el Estado brasileño, sino los estados mismos, los estados locales, digamos, ¿no? Es un país federal, Brasil. Entonces, por ejemplo, si usted quiere exportar papa, que sería una solución extraordinaria para la Sierra del Perú, aprovechando la carretera, eso sería una solución importante al problema de la pobreza, no se puede, no se puede porque la papa no puede entrar, ¿no? Bueno, sí. Y así sucesivamente. Jaime, lo que se ha hecho un trabajo de tres años, y esto lo hemos hecho entre todos los ministerios, Cancillería, Ministerio de Cultura, Mincetur, Prompes, etc. Yo tengo ya tres años y medio en Brasil, y lo que hemos hecho es trabajar producto por producto, ¿no? Ya. Y lo que hemos logrado es destrabar, ¿no? Ya podemos exportar papa, ya podemos exportar... No, papa no se puede exportar todavía. Papa se puede exportar a Brasil. En Acre, o en Rondón, de no sé en dónde, pues importan la papa de Polonia. Sí, sí. Pero en Perú no se puede exportar. Sí, sí, entonces lo que estamos haciendo es, producto por producto le hemos venido trabajando y le hemos encontrado a sus clientes. Hemos logrado desentrañar el tema de los trámites, y a diferencia de Argentina, que ha cerrado las licencias, en Brasil sí tenemos las licencias. Con las licencias de importación se tramitan en forma, digamos, muy clara con el fitosanitario de Senasa, y hemos logrado, digamos, facilitar las exportaciones peruanas. Hemos crecido 94% en el sector pesquero, 94%. ¿Pesquero? Pesquero. Hemos crecido, como se mencionaba, básicamente, furel, caballa, y ahora queremos trabajar la sardina peruana, la anchoveta peruana, que tiene un enorme potencial. Es un país que tiene un consumo de 300 millones que podemos colocar de la sardina, ¿no? Y nosotros lo que tenemos es que repensar a Brasil, ¿no? Pero es un país que se... Pero usted me ha dicho que en la papa, eso es una noticia, porque hasta la semana pasada era imposible entrar al papa. Sí, sí, la papa peruana nuestra, en realidad no es la variedad que se consume en Brasil. En Brasil no les gustan las papas con, digamos, cáscara gruesa, ni tampoco con ojos. Les gustan las papas lisas. La maria bonita, que es una variedad peruana, o la canchay, esa es la papa que requerimos para el mercado brasileño. No entienden el otro producto, nuestras lindas papas, amarillo, la guayra, etcétera. Pero si logramos eso, toda la región de 20 millones de habitantes, de Acre, Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, son 20 millones. ¿O sea que la papa canchán ya puede entrar? La papa canchán puede entrar. ¿Sí? Sí, se ha logrado. Sí, sí, sí. Uvas estamos exportando, los espárragos frescos también, ajos. Entonces, lo que pasa es que todas esas tierras no tienen sandía, no tienen melón, no tienen muchos productos, ni zanahoria, etcétera. Lo que estamos trabajando, y parece que hemos convocado, estamos trabajando también con cierres portadoras, necesitamos alguien que consolide la oferta y haga el transporte hacia las zonas de estados de frontera. Ya. Estamos trabajando ahora con operadores privados. A la carretera interoceánica tenemos que crearle flete, flete de ida y venida. Con PromPerú hemos logrado, el día 9 de agosto, estamos haciendo una Expo Perú, en Rondonia, en Portobelo, justo a donde nace el... Vamos a llevar a los transportistas peruanos y a los operadores de centros de almacén para que conozcan y traigan los productos brasileros y podamos salir con los productos peruanos. Algo que hicimos hace muchos años con la carretera que había de ir a la paz, ¿no? Hay que crearle rutas a la carretera. Pero aparte de eso, hay proyectos incluso de un tren, de ferrocarriles, hay inversión... Eso es por el lado del centro, ¿no? Hay hasta dos proyectos, uno por el lado del centro y otro que estaría saliendo de Urcos, que es un gran centro logístico, yendo hacia Río Branco y riendo a esa Rondonia que estaría trayendo todo lo que podría hacer la soya que viene de Mato Grosso, ¿no? Ya. Entonces, la salida que necesitamos es integrar a toda la macroregión sur a lo que es la producción agrícola y pecuaria. Materiales de construcción, cemento, piedra chancada, todo lo que es la parte de cal, todo lo que es dolomita, ¿no? Tenemos un potencial muy grande para trabajar con esa zona en la parte de integración. Solamente la exportación de cebollas y ajos de Arequipa, 120 millones exporta Argentina de ajos a Brasil. 120 millones de dólares. Y sin duda lo son. Pero ya está abierto. Claro. Necesitamos solamente hacer 10 o 20 millones y resolveríamos muchos problemas en la zona de, básicamente, Arequipa y la zona alcoandina, ¿no? O sea, hay mercado. Eso hay que trabajar también con los gobiernos regionales, con las cámaras de comercio, con todo eso. El día 9 de agosto estamos llevando a las cámaras de comercio, a los gobiernos regionales, porque queremos promocionar a ellos directamente a esas regiones. Ya para el segundo semestre, para el mes de noviembre, pensamos hacer una especie de lo que se hizo en Londres, de In Perú, pero en Sao Paulo, es lanzando a los inversionistas brasileros en los proyectos regionales, ¿no? En muchas centrales pequeñas, eléctricas, hay pequeñas infraestructuras que la industria de inversión, los inversionistas brasileros, podrían tomar infraestructura. Ese ya es un trabajo que estamos viendo a mediano plazo. Ajá, qué bien. Interesante, ¿eh? Bueno, esa es la agenda positiva, ¿no? Mientras hay algunas personas que destruyen, que se oponen a la inversión, como por ejemplo en Cajamarca, en Conga, etcétera, felizmente hay otros esfuerzos que están ocurriendo en el país que tienen que ver con la construcción, ¿no?, de grandes posibilidades para el futuro. ¿Y la petroquímica va a cambiar la industria peruana? Bueno, la petroquímica, sí, claro, eso sí, eso ya he hecho. Ojalá que se concreta, ese proyecto, ¿no? Pero ahí parece que lo que quieren concretar es más bien la construcción, no de la petroquímica, sino de PetroPerú. Bueno, en fin, es un asunto ideológico. Antonio Castillo, consejero de Comerciales de Perú, en Brasil, muchas gracias por su participación. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.